Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su despiadada cacería de voces críticas, esta vez apuntando directamente a Stidman Fagot Müller, un líder indígena y exguerrillero que ha luchado por la defensa de los pueblos Mayangna y Miskito. En un claro acto de represalia, Fagot fue arrestado brutalmente por militares y policías tras denunciar la devastadora situación de los pueblos indígenas en la región de Bozaguas. Su crimen, exponer el tráfico de tierras y la complicidad de las autoridades locales en el saqueo de los recursos indígenas. Fagot, reconocido por su incansable lucha desde los años 80, había advertido recientemente que, si no se detiene la invasión de colonos armados, las naciones indígenas desaparecerán en 15 años. Esto no fue bien recibido por la dictadura. El líder denunció la corrupción desenfrenada de síndicos, jueces y funcionarios del gobierno regional, quienes han facilitado el tráfico de tierras y la masiva deforestación en la zona. Las evidencias, según Fagot, son irrefutables. Fotos aéreas muestran hasta 15 motosierras operando sin descanso, destruyendo el hogar de los pueblos indígenas. Pero el descaro de la dictadura no conoce límites. Aunque Fagot intentó, estratégicamente eximir a Ortega y Murillo de las acusaciones, la realidad es que su arresto responde a una dictadura que no perdona ni a sus propios asesores si osan revelar la podredumbre que carcome el sistema. La organización Yaptitaz Bamazraka ha condenado este acto de represión, señalando que el encarcelamiento de Fagot es un intento descarado de silenciar la única voz capaz de defender a los pueblos indígenas. Este arresto, ejecutado de manera cobarde por el ejército y la policía, evidencia cómo el régimen sandinista está dispuesto a dejar morir a las naciones mayangnas y misquitas, mientras perpetúa su control total sobre el país. No se conoce el paradero de Fagot, pero está claro que su vida y su libertad están en manos de un régimen que no tolera oposición, ni siquiera cuando se trata de salvar el último aliento de los pueblos indígenas de Nicaragua. La dictadura Ortega Murillo no solo está arrasando con la libertad, también con las raíces mismas de la nación. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue destapando su propio caos interno, esta vez removiendo a la alcaldesa de Waspam, Rose Cunningham Kaim, una figura clave en la maquinaria corrupta del frente sandinista. Parece que ni los más fieles servidores están a salvo del látigo de Murillo. Cunningham, quien ejercía su segundo mandato consecutivo, fue expulsada de su cargo junto a dos funcionarios más el 12 de septiembre, en una purga que parece no tener fin. La excusa oficial, como siempre, son supuestos actos de corrupción no autorizados, una acusación genérica que el régimen utiliza cuando le conviene eliminar a alguien de su círculo. Pero no nos engañemos, esta destitución no tiene nada que ver con la justicia. Cunningham, como los otros 15 alcaldes purgados desde enero de 2023, no será investigada ni enfrentará cargos. ¿Por qué? Porque esto no es más que una farsa de control absoluto orquestada por Murillo, quien juega a ser la diosa todopoderosa del FSLN. Su última víctima, el vicealcalde Juan González, también fue removido, dejando la alcaldía de Waspam a Céfala, mientras Murillo decide quién será su próxima marioneta, en ese puesto. La caída de Cunningham no es una sorpresa para los habitantes de Waspam, que nunca la reconocieron como legítima. El partido indígena Yatama ya había señalado que Cunningham llegó al poder gracias al fraude electoral del 2017, y la historia se repitió en 2022 cuando, a pesar del control total del FSLN sobre el proceso, la verdadera voluntad popular fue nuevamente suprimida. A pesar del control férreo de Ortega y Murillo, las comunidades mizquitas del Caribe Norte celebran la salida de una figura que, para ellos, fue siempre un símbolo de la corrupción impuesta desde Managua. Mientras el régimen sigue sacando peones, la purga revela un sistema que se desmorona desde adentro. No es solo una lucha por el poder, es la evidencia de que ni los propios seguidores del FSLN están seguros bajo el dominio autoritario de Ortega y Murillo. El control total, en lugar de consolidar su poder, los está consumiendo. Y mientras tanto, el pueblo sigue pagando el precio de un gobierno que se ahoga en su propia traición. Daniel Ortega ha vuelto a usar un acto público como plataforma para su retórica de odio y ataques contra la Iglesia Católica y los enemigos tradicionales de su dictadura. Durante la conmemoración del centésimo sexagésimo octavo aniversario de la Batalla de San Jacinto, el dictador nicaragüense no perdió la oportunidad de lanzar dardos venenosos contra la Iglesia y las potencias occidentales. Con el descaro que lo caracteriza, Ortega aseguró que la Iglesia Católica estuvo del lado de los filibusteros estadounidenses durante la ocupación de William Walker en 1856, tachando de traidor a Cristo al sacerdote Agustín Vigil, a quien Walker nombró embajador. Al mencionar que la gesta de San Jacinto fue la primera derrota del imperialismo yanqui, Ortega, rodeado de su cúpula y con su nieto en brazos, reescribió la historia a su antojo, ignorando que la verdadera independencia de Nicaragua no está atada a su figura, sino al sacrificio de héroes nacionales. Ortega acusó directamente a los sacerdotes de ser cómplices de los filibusteros, en un ataque más contra la Iglesia Católica, con la que ha mantenido una guerra declarada desde 2018. Aprovechó para señalar que ni el Papa ni los obispos de la época hicieron nada para detener a Vigil, en un intento por demonizar a la institución religiosa. El dictador no se quedó ahí. Al dirigirse hacia sus enemigos internacionales, Ortega arremetió contra Estados Unidos y los gobiernos europeos, calificándolos de cómplices del capitalismo salvaje, que, según él, fomentó la esclavitud y explotó a los pueblos africanos y americanos. Con su ya acostumbrado tono irónico, criticó a las democracias occidentales, diciendo que hablan de libertad mientras son responsables de siglos de opresión. Ortega utilizó el aniversario de la independencia centroamericana, que se celebra el 15 de septiembre, como otro pretexto para despotricar contra la Iglesia. Esta vez acusó a los altos clérigos de haber estado en contra de la independencia. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a demostrar su odio visceral hacia la Iglesia Católica, esta vez atacando a sus instituciones educativas. En una maniobra que refleja el control autoritario y la represión del régimen, el Ministerio de Educación, MINED, impidió que estudiantes de varios colegios católicos de Managua y León desfilaran en las calles para conmemorar las fiestas patrias. Este atropello, que por segundo año consecutivo les niega a estos jóvenes la posibilidad de rendir homenaje público a su patria, ha generado un profundo malestar en la comunidad educativa. A pesar de que el MINED no ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre esta absurda prohibición, sacerdotes de la arquidiócesis de Managua han confirmado que el régimen no les permitió marchar por las vías públicas. En un intento por no doblegarse completamente ante la dictadura, los colegios católicos adaptaron sus celebraciones. En lugar de desfilar en las calles, realizaron actos cívicos simbólicos dentro de sus instalaciones. Incluso, en algunos centros, los sacerdotes oficiaron misas en honor a los héroes nacionales, como Andrés Castro, antes de realizar desfiles simbólicos en los patios escolares. La prohibición, que parece estar dirigida exclusivamente contra los colegios católicos, ha desatado la ira y preocupación en esta comunidad. Sobre todo cuando se descubrió que colegios evangélicos sí fueron autorizados a desfilar en las calles. Mientras los estudiantes católicos eran confinados a las paredes de sus escuelas, otros centros religiosos, vinculados al régimen, marchaban libremente. Este trato diferenciado es una clara señal de la continua persecución religiosa que el régimen de Ortega Murillo ejerce contra la Iglesia Católica, institución que ha sido crítica de sus atropellos desde el levantamiento popular de 2018. El silencio del régimen frente a esta discriminación es ensordecedor y la comunidad católica percibe claramente la represión selectiva. La dictadura sigue utilizando su maquinaria de control para castigar cualquier voz o institución que se atreva a desafiar su tiranía. Mientras los colegios católicos luchan por mantener vivo el espíritu patriótico, Ortega y Murillo continúan asfixiando la libertad de expresión y el derecho a la educación, demostrando una vez más su intolerancia y crueldad. La represión no solo apunta a las calles, sino también al alma de un país que se desmorona bajo el peso del autoritarismo. El desprecio del régimen hacia la Iglesia Católica, sumado a su constante persecución. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.